I'm certified, I'm certified, I got a lot of my heart Certificados, Certificados, Certificados Certificados, Certificados, Certificados Se jodió esta vaina, cada equipo a su puesto Somos certificados en rap, ganando respeto Controlando el rap, también controlando el mundo Es certificado, no es por un petro corrupto Yo sé que te duele como la vaina viene Y el lugar y el rap es que me mantiene No me mato mucho pa' que sientan mi talento Gracias a Cucuzones en el planeta entero I'm a unique rapper, I love it in English, Spanish Y como se vengo a matarte, I'm a certified rapper I'm a certified hustle, I'm real, that's why they like my music sucker Me toco todo el tiempo, ya se hace el momento Me quita el de un wagon, me ni representa El primo al que pone la carta en la mesa Y que me teme activo, mandándome toda la remesa Certified, certified, hollip, you're certified Hollip, you're hollip, you're hollip, you're certified Certified, certified, hollip, you're hollip, you're hollip